Aún Reyes, porque... Último día de inscripciones de alumnos en los colegios digitales. Luisa Abayán está en uno de los sitios de concentración. Luisa, regresamos con usted adelante. Jessica, buenos días. Mira, hace pocos minutos empezaron a entrar los padres de familia a este centro, a esta dirección local de educación en la localidad de Kennedy. Hay muchas personas que nos han dicho que han tenido inconvenientes para conseguir cupos en los colegios públicos. Por ejemplo, señora, buenos días. Regálame su nombre y cuál es el inconveniente que usted tiene. Mi nombre es María Isabel Barajas y el inconveniente que tengo es que me le salió el cupo al niño en la primera de mayo y vivo en Patio Bonito. ¿Y qué le han dicho? No, pues no me han dicho nada. ¿Cuántas veces ha venido? Dos veces. Muchísimas gracias, señora. Buenos días. ¿Usted desde qué horas está acá y ha tenido algún inconveniente con la asignación de cupos? Sí, señora, llevo dos años peleando el cupo de la niña y nada, que me solucionan nada. Ahora la fui a matricular porque fui a la Secretaría de Educación y me dieron una petición. Y el día que la fui a matricular, me dicen que no me la pueden matricular porque ya vencí el cupo. ¿Y entonces qué va a ser? ¿Qué le han dicho? Entonces yo traigo la carta de la Secretaría de Educación porque yo la recibo el 13 de diciembre. Para ver qué solución me dan. Muchísimas gracias, señora. Y bueno, así como estas dos personas, hay cientos de padres de familia que están acá desde las 11 de la noche del día de ayer tratando de conseguir un cupo para sus hijos. Señora, buenos días. ¿Ustedes de qué horas está acá? Y bueno, ¿qué le han dicho? Desde las 5 de la mañana. No, nos dijeron que nos iban a ubicar en un salón allí en el... ¿Cómo es que se llama? Salón. Y bueno, ¿usted busca un cupo para qué grado y cuántas veces ha venido? En diciembre vine dos veces y no pude solicitar el cupo, no me lo dieron. ¿Por qué? Que... que porque ya no había un cupo en el colegio donde yo, en el barrio donde yo vivo. Señora, muchísimas gracias. Y bueno, el Secretario de Educación está en este punto, está teniendo quejas y pues comentarios de algunas personas. Nos ha dicho que se asegura la educación para todos los estudiantes en Bogotá y que para los estudiantes que no consiguieron cupos en colegios cercanos se les va a garantizar las rutas escolares. Nosotros estaremos muy pendientes. Sigan ustedes con más noticias. Buenos días. Bueno, Luisa, el Secretario de Educación entonces dice que habrá educación para todos, que hay que estar pendientes con la asignación de cupos. Sus hijos hacen pataletas.